Hoy fueron sorprendidos jóvenes brigadistas cometiendo un delito electoral pocas veces documentado como sucedió el día de hoy. Lo hicieron en consonancia con un discurso que algunos medios incluso decidieron creer como si se tratara de un credo. El uso de dependencias federales como de Cedesol al servicio de las causas peristas. Falso. Se trataba, en todo caso, de una trama para hacer creer que se entregarían teles a cambio de votos para favorecer al PRI. La realidad hoy nos demuestra que se trataba de desacreditar a la mala a un candidato en contienda. Algo huele mal en las campañas panistas que han tenido que recurrir a este tipo de estrategias ilegales y también inmorales que deberá sancionar de manera inmediata la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República. Ya veremos.